¡Suscríbete! www.idiomadeporte.tv Es nuestra dirección de correo electrónico Puedes enviarnos cualquier tipo de mensaje Con mucho gusto lo vamos a canalizar en nuestro espacio También estamos en el Twitter www.idiomadeporte.tv Y te invitamos por supuesto a seguir el Twitter oficial De nuestro canal www.idiomadeporte.tv Y estimadísimos fanáticos Si ustedes desean ver nuestros programas en reposición Recuerden que pueden hacerlo accesando a nuestro canal En la internet Que es www.youtube.com www.idiomadeporte.tv Y para mantenerse informados en todo momento De los acontecimientos deportivos que pasan Alrededor del planeta Y bueno, para interactuar con nosotros Síganos en nuestras direcciones de Twitter La de mi compañero arroba eduinpalma Y la mía arroba albertoferrer17 Efectivamente, Alberto Vamos a hablar ahora de fútbol en idioma deporte Se nos viene ya lo que será la penúltima jornada En el fútbol nacional En el torneo de apertura 2012 Las cosas de verdad que parecen definidas El lanzamiento que tiene todo Hasta el momento para llevarse los máximos honores También no podemos menospreciar al equipo de los Rojos del Ávila El Caracas Pero lo cierto es que se nos viene una jornada 16 Que de verdad va a tener partidos claves Los vemos en pantalla a continuación Sábado 1 de diciembre Y 2 de diciembre Se nos viene la Navidad también, Edwin Sí, señor Hay que hablarle a nuestros televidentes de esos señores Se acabó este año Y con este año se viene la penúltima jornada de nuestro fútbol El Atlético Venezuela se medirá al Deportivo Petare En el Brígido Iriarte También el Portuguesa se medirá a Mineros En el Estadio General José Antonio Páez Zulia se medirá a Llaneros En la ciudad de Maracaibo En lo que es el Estadio José Pachencho Romero Caracas se medirá al Monagas Atlético El Vigía a Yaracullanos en el Ramón Hernández Anzuategui se medirá al Real Esport En el Estadio de Anzuategui El equipo Club Deportivo Lara se medirá al Táchira En el Metropolitano de Barquisimeto Zamora se medirá a Trujillanos en la Carolina Y Aragua se medirá a Estudiantes de Mérida En el Estadio Olímpico Hermanos Guerra Final de fotografía Lo que se viene en nuestro torneo de apertura 2012 Del Balompié Nacional Vamos a pasar ahora a Europa Porque se nos viene ya lo que será la distinción Al premio Balón de Oro Pero nada que sorprenda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Y por supuesto Andrés Iniesta Van a ser hasta el momento Las figuras del maravilloso mundo del fútbol Quienes tendrán el honor O tienen el honor ya de ser candidatos A esta máxima distinción Que los representa como mejor jugador del año Si señor, Lionel Messi quiere reeditar este premio Ya sería la cuarta vez para el argentino Sería el único que lograría esta distinción Cuatro Balones de Oro, Alberto Por supuesto, también el español Iniesta Tiene todas las posibilidades desde mi punto de vista Y por supuesto Cristiano Ronaldo El ídolo del Madrid Quien bueno, quien según sus propias palabras Se lo merece Yo también creo que Cristiano ha hecho un trabajo excelente Con el equipo madridista Así que bueno, la emoción es insuperable Y fíjate que lo de Andrés Iniesta Es muy cierto lo que tú dices Alberto Ya que viene de ser el mejor jugador de Europa En la pasada campaña De igual manera campeón con la selección española En cuanto a la Eurocopa 2012 Polonia-Ucrania se refiere Y bueno, la cosa va a estar bien difícil Hasta el momento para lo que será El premio al mejor jugador Sabemos que los tres son tres cracks En el maravilloso mundo del fútbol Pero también en el renglón de entrenadores Habrá distinciones Y es que José Mourinho, Don Vicente del Bosque Al igual que Pep Guardiola Estarán galardonados para llevarse el premio El mejor dirigente de la temporada 2012 Edwin, algún pronóstico para lo que es esto A mí me gusta Guardiola Yo creo que ha hecho los méritos suficientes Y bueno, también por supuesto Vicente del Bosque Creo que los tiene Difícil la cosa allí Pep Guardiola ya retirado de lo que es el Barcelona Es importante hacer este análisis ¿A quién crees tú Edwin? Yo me decantaría por Vicente del Bosque Creo que con lo obtenido Por la selección española Desde que ha marcado presencia El seleccionador gaditano Yo creo que simplemente Don Vicente del Bosque Debe llevarse los máximos honores Campeón en la Eurocupa Con la selección La furia española Bueno, también José Mourinho Campeón en la liga Con el Real Madrid Quizás Pep Guardiola Por haber salido del FC Barcelona No tenga esa posibilidad latente Sin embargo, todos sabemos Que Guardiola marcó pauta En lo que fue el mundo del fútbol En su paso por el club catalán Estamos hablando de tres Excelentísimos entrenadores Que hayan hecho historia En lo que es el mundo futbolístico El señor del Bosque Le dio a España Lo que fue un campeonato del mundo El año pasado Se llevó lo que fue la Copa de Europa Y todos los éxitos Que ha tenido el fútbol español Se deben mucho El señor del Bosque Mourinho, bueno Cómo no decir Se llevó la liga el año pasado Y el señor Pep Guardiola Con todos los éxitos Que ha acumulado Con el equipo Barcelona Así que Bastante complicada la cosa Para los que tienen que decidir Sí, sin duda alguna Bueno, y sin duda alguna Son tres ganadores natos En los que estamos hablando Como lo son don Vicente del Bosque De igual manera Mourinho Al igual que Guardiola Vamos a pasar ahora El fútbol español Porque se nos viene Una nueva jornada En la liga de las estrellas Donde el Real Madrid Se estará midiendo Nada más y nada menos Que a su rival De ciudad El clásico De la capital madrileña Como lo es El equipo colchonero El Atlético de Madrid Aquí vemos el encuentro Precisamente de la pasada campaña Cuando el Madrid Dio una contundente victoria 4 por 1 Este encuentro por cierto No lo disputó El tigre Radamel Falcao Hoy de mañana Si estará En el estadio Del Santiago Bernabéu Buscando por supuesto El Atlético de Madrid Segundo en la liga Dar otro traspié Al equipo de José Mourinho Que no las ha tenido Nada consigo En cuanto a liga se refiere Bueno, se siente La presión en el ambiente El equipo del Madrid No puede perder Un juego más No puede darse ese lujo Sí señor Sería el espacio muy grande Entre el Barcelona Y el Real Madrid El Barcelona Que se medirá En el día de mañana Al Atlético de Bilbao También el Valencia Se medirá Al Real Sociedad Y el Getafe Al Málaga Entre tanto El día domingo El Granada Se medirá Al Español El Deportivo La Coruña Al Real Betis El Celta de Vigo Al Levante Y el Mayor Y el Mayor Que se medirá Al Real Zaragoza Y por supuesto Toda la suerte del mundo A nuestros jugadores Venezolanos presentes En la Liga de las Estrellas Andrés Tuñez Darwin Machís Y Dani Hernández Portero De nuestra querida Selección Vinotinto Pasamos ahora a Italia Porque la Juventus Tendrá un duro compromiso Durante el fin de semana Midiéndose a nada más y nada menos Que su rival también De Ciudad Al equipo del Torino Clásico entonces De la capital turinesa También el Cataña Se estará midiendo Mañana sábado Ante la Semil Han urgido De victorias En cuanto al calcho Se refiere a la Juventus En este momento Con solo un punto de diferencia Ante el Napoli Quien ocupa La segunda casilla Si bastante cerrado Lo que es la Liga Española La Liga A De lo que es El calcho italiano La Juve dominando Venía de tener Casi 50 partidos invictos Se cayó ese invicto Y en este momento Muy difícil mantener Ese nivel Imagínate tú Solamente se encuentra A un punto Imagínense ustedes El nivel de la Liga Española Un equipo que fue invicto En casi toda la temporada Pierde un partido Y se pone a un punto De su más cercano rival Increíble Sin duda alguna que es así Ya para finalizar Nuestro segmento de fútbol Tenemos que el West Ham United Se medirá el Chelsea Que aún no conoce la victoria Con Rafa Benítez En el banquillo El Arsenal Ante el Swansea City También en la Premiership El Manchester City Buscando la punta Ante el Everton Y finalmente El Manchester United Ante el Reading Por seguir En el liderato Del equipo De Sir Alex Ferguson Así que De esta manera Repasamos el mundo Del fútbol En idioma de deporte Hacemos una pausa Pero como siempre Nuestra acostumbrada frase del día Y la tenemos A continuación Si Efectivamente La tenemos en pantalla Y dice así Es un honor y un orgullo Ser elegido Esto se lo debo A tantos años de trabajo Las opciones Mariano Rivera Luis Soho Michael Jordan O Barribón ¿Quién lo decide Alberto? Bueno Yo creo que no está muy difícil Usted que se ríe Nuestros televidentes Saben Quien de los cuatro De esos cuatro Aspirantes Ha sido elegido Últimamente A un importantísimo cargo Así que Muy sencillo Envíen la respuesta Que ustedes consideren correcta A nuestra dirección de Twitter Arroba idioma Deporte TV Y nosotros les decimos por acá Si están en lo correcto Si usted se ríe Porque usted la sabe Por supuesto Seguro que sí Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos con más De idioma Deporte Por Atel Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!